24 horas diciéndole que sí a todo a Daryalita. Quiero que me hagan masaje en los pies. Ahí están sudados, Daniela. Quiero que te vayas a la tranga cuando te estantes. En frente de tu voz. ¡No, Danielita, por favor! ¡Hello, hello, baby Shlish! Hoy pasaré 24 horas diciéndole que sí a todo a Daryalita. ¡Sí, por fin mi momento ha llegado de dejarte en la banca rota y sin dinero! ¡Oye, qué te pasa! Tengo mucho miedo porque Danielita no tiene piedad. De verdad, ella no se toca el corazón para nada. Así que a partir de ahora ya no puedo decirle que no a nada. A Daryalita tendré que complacerla en lo que ella pida. ¡En todo! Oye, Karen, lo primero que hagas aprovechando este video, quiero que me hagas masaje en los pies y que me traigas un sillón así cómodo porque estoy muy cansada y acabo de llegar de la escuela. Tuve deporte y no me baño ayer. ¿Y hoy? ¿Y hoy? Bueno, Danielita, pero... ¡Dame a mi sillón! ¡Ok, ok! ¡Ahí voy! La palabra que oí fue sí. Sí, sí, aunque no quiera, pero sí, ok, voy por el sillón. Ay, esa Karen ya se tardó, es bien tardada. Ya me cansé de estar aquí sentada en este cemento que me duele mucho la espalda. Está viendo esto, no me gusta. ¡Daniela, ya llegué! Me cansaste mucho, ¿eh? ¡Ay, pues perdón, no lo encontraba! Bueno, espera, es que hay un fallito en los pies. ¿Cómo que un fallito? No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a... ¿De qué hablas, Daniela? Huele a queso. ¿Y huele a queso? Podrido. ¡Guácala, Daniela, no! ¿Por qué me haces esto? Llevando mil años sin refrigerar. No, Daniela, ¿por qué eres así de mala conmigo? Pero pues ni modo, no te puedo decir que no, así que bueno. Dame mis zapatos. Te doy 5 segundos para que me los quites o si no te despiertas. 1, 2, 3, 4... ¡Lo logré! ¡Lo logré! Te tardaste 4 segundos, te tardaste mucho. ¡Ay, no! Por favor, pero no me castigues, ¿sí? Por favor. ¡Ay, no! Está bien, ya. Te voy a dar tu masajito rico de pies, aunque a ver... ¡Me da mucho más que tocar los pies! A ver... ¡Ay, están sudados! ¡No, Daniela, qué horror! ¿No te dije que hoy tuve educación física en mi escolar? ¡Ay, no, no puedo con esto, por favor! ¡Adiós, Aje! ¡Rápido! Porque todavía no es todo lo que te voy a hacer sufrir, todavía te voy a llevar a la plaza. ¿Qué? Ya que me preguntes unas cosas. Son muy poquitas, quiero ropa, voy a querer... Muchos juguetes, pero muchos, muchos juguetes. Un helado, comer y muchas cosas. Pero, Daniela, yo no tengo tanto dinero para eso. Ni modo, le pides a Spooky. Spooky, por favor, Aje. No sé en qué me metí con eso. Bueno, yo me quiero ir. Ya quiero que me vayas a comprar mis cosas a la plaza, ya. O sea, ¿primero quieres ir a comer? Sí. Y pues se me antojó como... Una pizza. Una pizza bien rica, así, sacada del horno y no te voy a mirar. ¡Ay, porque! Prefiero el pan. Karen, como hoy no puedes decir que no a nada, 50.000 likes y que 10.000 personitas nuevas se suscriben antes de que termine el video, para que todo el team juguemos esconedillas de noche en un parque de diversiones. ¿Diversiones? ¡Ay, qué lujo, Danielita! Sí, sí. Les damos 5 segundos para que todas las personitas le piquen acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse, lo pasen a gris, o sea, suscrito. Activen la campanita de notificaciones y dejen mucho su like en este video para que podamos hacer ese video. ¡Va, va, va! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Yay! Espero que le hayan dejado mucho, mucho su like para que hagamos ese video que me da mucho miedo. Vamos a mandar los saluditos prometidos de la dinámica de mi canal. Tienes que estar suscrito a mi canal picándole al botón de acá abajo en rojo que dice suscribirse, pasarlo a gris, o sea, suscrito, activar la campanita de notificaciones y dejar mucho tu like en este video. Tomar una captura de pantalla de esos sencillos pasos, mandármelo por mensaje a mi Instagram y no te olvides de seguirme por allá. ¡Y darle like a mis últimas 3 fotitos! El primer saludito va para Jessica Orellana. El segundo saludito va para José Mesa. El tercer saludito va para Lovecraft. El cuarto y último saludito va para Natali Ríos. ¡Mamá! Danielita, ya estamos listas para ir por tu deliciosa y exquisita pizza. Oye, pero ábreme la puerta. Yo no la puedo abrir, está muy pesada. Ok. Ayúdame. ¿Qué? Ok. Pero sí, que toque el... ¡Oye! ¡Qué buen servicio! Oye, Karen, pero tengo mucha flojera, pero mucha, entonces quiero que me pongas, pues, mi cintura. ¿Por qué tengo flojera? Tiene flojera la señorita. O sea, me canso de hacerle así. ¡Ah! Ok. O sea, qué difícil es hacer eso. O sea, te tardas mil segundos. Oye, pero tengo mucha calor. Ábrele a la ventana. Ay, está bien. A la orden. Ahí. Ahí está bien. Ok, ok. ¿Ya nos podemos ir por tu pizza? Ahora sí. ¿O otra cosita que se le ofrezca? Eh, no. Ok, ya, vámonos. ¡Vámonos! ¡Al fin! Danielita, al fin hemos llegado a tu lugar favorito. Tu pizza, como tú lo ordenaste. Karen, pero yo quiero la pizza más más cara. Es esta. ¡Danielita! ¡No! Digo, sí. ¡Ay, no! Quiere ir escuchando. No, sí, sí, claro, claro. Para ti, para la reina, lo que ordenes. Sí. Y obviamente quieres algo de tomar, un juguito o algo para pasarte la pizza, ¿no? Pero ¿de qué sabor quieres? Eh, quiero... De enana. A la orden, a la orden, patrona. Ya puedes ir por la pizza. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Sí, señor! Ya llegó mi pizza, así, solo mi pizza. La pizza más cara de la historia. Pero para mi chato. ¡Ay, me llegó el patrona! ¿El patroncita? Oye, pero yo no me la voy a seguir, eh. Me sirvo. Ok, te la sirvo, a ver. ¿Qué pedazo quiere la patrona? Veo, este. ¿Este pedazo? Mientras le voy a tomar a mi rico jugo. Oye, esto se ve bien delicioso y la patrona, la patrona de verdad se está rifando porque... Vean esto, ¡qué rico! ¿Me vas a sudar? Sí, pero solo... ¿Pero no? ¿Tú esta pizza te la vas a acabar? Es muy delicioso, sí se la puede acabar. Bueno, espérate, échame a casa para mi pizza. Ok. Me gusta la Katsu, vamos a ponerle a la patroncita Katsu, ¿así o más? ¿Así está bien? Listo. ¡Ay, mientras no puedo comerse toda su pizza! ¡Qué rico! No le da la primera morida a mi pizza. ¡Ay, lleno de queso! ¡Qué rico! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Daniela. ¿Qué? Esto fue lo que me dejaste, me dejó puro queso quemado. Daniela, ¿qué? En serio. ¡Bua! Yo no quiero eso, Daniela. ¡Están buenitos! No lo sé Rick, parece falso. Aunque está haciendo una mala se manda con un postre muy bonito. ¿Muy bonito? Sí, muy bonito. ¿Cómo que muy bonito? O sea, bien hermoso y bien caro. ¿Qué te deja en bancarrota este postre? O sea, ¿es de tus postres favoritos más caros? Obviamente que sí. ¡Ay, no! Díjole. Pero primero tienes que comerte así. A mi la boca. No quiero, está quemado. Cómetelo. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. Bueno, vamos. Karen, pero antes de que me lleves por mi postre, quiero que me cargues y vengas cantando súper fuerte que me amas y me quieres mucho aquí donde hay mucha gente. ¿Qué? Vanila, qué vergüenza. Pero gárgame. Ay, está bien. Vamos a empezar. Es mi momento de brillar. Daniela, te amo. Eres lo mejor del mundo mundial. Eres la mejor. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Vamos con Daniela, vámonos por tu postre favorito. Daniel se me tocó este lado de unicornio de acá. ¿De unicornio? Qué rico. No, yo quiero mucho. Ay, está bien. Vamos a pedirlo, pero está precioso. Ay, espero que sí sea como en la foto porque se ve delicioso. Y es que el unicornio con un waffle de pescado. Sí, aquí tienen como pernitos, sus dos erijas, unas estrellas y un diamante. ¡Diamantina comestible! ¡Qué increíble! ¡Es hermosa! ¡De pescado! ¡Guau! Es increíble, Danielita, de verdad. Es hermoso. Yo lo quiero probar, es como de moraco. ¿No? Como de... ¿Número? Ay, bueno, pruébalo tú. Y nos dices qué tal está. Vale. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Sabe bien rico al chocolate. ¡Guau! Ahora prueba esto de aquí. ¿Qué tal está? Yo estoy bien emocionada y no me va a dar. Ay, se ve delicioso eso. ¡Está bien rico! ¡Guau! Por favor, dame. Sí. Un poquito. ¿No? Bueno, pero te voy a decir la que sabe el helado. Sabe como... No, verde. ¡Guau! ¡Es bien rica! ¡Ay, no! Además, este cono está bien rico. ¿Su cuernito? Sí. ¡Qué rico, dame! Ay, bueno. ¿Qué quieres que te dé? De helado, ¿no? A probar así poquito. A ver. ¡Mmm! ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡Mil de mil! ¡Mil de mil! O sea, está delicioso. ¿Puedo probarlo? Pruébalo, pruébalo. ¡Dale una gordita a la cola del pescado! No se. No lo haces. No sé. Es un wafer. Ay, no bueno. Te he visto. Pero... Con un poquito de helado. Yo también lo he visto. ¡ cruise! ¡Mmm! ¡Delicioso! Oye, Karen, ya sé qué quiero hacer. Quiero que me lleves a comprar toda la ropa que yo quiera. Daniela, pero ya no tengo dinero. ¿Qué quieres? ¿Cómo le haces? Hola, Daniela, es muy opuesto. No puedo decirle que no, así que está bien. Karen, como ya llegamos a la tienda de ropa, yo ya vi lo primero que quiero. Mi momento ha llegado. ¿Qué quieres? Mira, aquí hay un vestido rosa bien bonito de corazón. ¡Morida! Agarra, agarra. Este es un vestido rosa y de mi color. Agárralo, ok. Y de mi color también. También se lo lleva. Mira, aquí hay un vestido rosa bien bonito de muchos colores, pero... Una... Una playera de... De Bambi, ¿no? Necesito uno de esos. Creo que está muy bonita. Ok, ¿qué más quieres, Daniela? Aquí hay una playera de alcohol. De lo que más te gusta, la alcohol. Sí, porque ahí está muy bonita. Una playera de perrito. ¡Wow! ¿La pelota? Sí, la pelota. ¡Wow! Sí, la pelota. ¡Sí! Ok. ¡Sí! Esta palda aquí muy bonita, está muy preciosa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Como muy bonito. Muy bonito. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! 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 Es bellísimo. Así que voy a hacer ahora. No sé si me voy a cansar. También quiero... Este... Ay, está bonita, ¿no? Sí, también la quiero. Ok, vamos. Bueno, Karen, ya es hora de pagar. Más como de 20 cosas. Yo no sabía, yo no voy a pagar. Bueno Karen, ya sé que nos alcanzó para todo lo que querían, pero gracias. De nada Danielita, es que ya no tengo dinero. Pero te lo compré con todo mi amor y con todo mi corazón. Gracias, me encantó. De nada Danielita. Pero ¿quién es? Ay no, por favor. Quiero que te vayas arrastrando cuando estés. ¿Aquí en la plaza? Sí. ¿De frente de tu voz? Sí, sí, sí. Ay no puede ser, no puede ser. Está bien, está bien. Ok, lo voy a hacer solo porque no puedo decir que no. No puedo salir los ojos. Ya, Danielita, por favor. Danielita, te pasaste ahora así mucho, me dio mucha vergüenza. Ahí vienen los policías por mí, creo que ahí vienen por mí. Vamos a ver esta hora.